El 28 de marzo se cumplió un nuevo natalicio del destacado pintor y escritor nacional Adolfo Cub Río Seco y diversos equipos municipales de Cartagena quisieron recordar su obra que dejó una huella emborrable en la comuna. Natalicio número 79 que quisieron conmemorar en la ex estación de ferrocarriles donde participaron vecinos de la provincia, amantes del arte y de Cartagena. Pero también hubo una participación especial con la visita de la familia de Adolfo Cub que llegaron hasta Cartagena a ser parte de la actividad. Conversamos con su hija, Camila Cub, quien habló de este homenaje y de lo que significa que se mantenga vigente la obra de su padre a 20 años de su muerte. Me encanta, me encuentro muy emocionante, sobre todo el lugar que escogen que Adolfo estuvo peleando porque no sacaron esta estación de cosas más representativas y más antiguas que tiene Cartagena del lugar que él se enamoró un día. Así que, y valientemente, como dije antes, se vino a vivir acá. Una jornada que también contó con una intervención teatral, recordando quién fue Adolfo Cub, la que realizaron Dorothy Martínez y Policarpo González, quienes hicieron participar a los niños y a las familias en general. Luego se realizó la actividad Juega, Pinta, Crea, donde en uno de los vagones los niños que asistieron comenzaron a dibujar y colorear sus creaciones, que podían ser paisajes, retratos, figuras en interiores u objetos muy simples para homenajear a esta artista nacional. Una actividad que lideró Ivonne Fuentes, monitora del taller de pintura, quien motivó a los niños a que se animaran a participar. Bueno, fue una actividad de pintura, pero en realidad fue más lúdica que nada, para que los niños trabajaran desde su corazón con Adolfo Cub, que en el fondo el mensaje fue pintar lo sencillo y lo bello de la vida. Entonces, era una creatividad abierta y espontánea en realidad. Así que el resultado ha sido bien grato. Conmemoración que también tuvo el lanzamiento del libro Adolfo Cub a 20 años de su partida, por el Departamento de Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile, además de la entrega de algunos reconocimientos. Jornada que continuó con la ruta turística Cub, Letras y Pinceladas en Cartagena, que realizó Cindy Zárate de la Oficina de Turismo de la Comuna de Cartagena, recorriendo diversos inmuebles los que terminaron en el Museo de Artes Decorativas Vía Lucía, Último hogar de Adolfo Cub. Destacado artista que nació en Valparaíso y vivió en diversos lugares, tales como Yayay, Santiago, París, Nueva York. Pero fue Cartagena su lugar de inspiración y donde vivió sus últimos 12 años de vida, falleciendo en el año 1998 en la Villa Lucía, suicidándose tras sufrir una fuerte depresión. Fue precisamente esta casa, hoy museo, que el público tuvo la posibilidad de recorrer, conociendo cada detalle de los espacios que recorría a diario este artista, y fue su actual propietario, el doctor Daniel Fernández, quien nos habló más de este inmueble de lujo. No tenemos necesidad de estar mirando a Europa, ni estar mirando a otros países. Si lo que aquí tenemos vale tanto, entonces para nosotros es tremendamente importante desarrollar, y en manos de un artista que ha sido fundamental en lo que es la historia, en la historia, el desarrollo, además de lo que es la plástica de nuestro país. Una actividad que contó con una gran presencia de público, los que valoraron la organización y la variedad de momentos que se realizaron durante la jornada. Luis Valenzuela, uno de los organizadores de la actividad, y encargado de la Oficina de Cultura del municipio, valoró el evento, que con mucho esfuerzo pudieron desarrollar. Para mí es bien especial porque pudimos trabajar, desarrollar una actividad colaborativa, el programa de turismo, el programa PRVIP, el programa de cultura, nos llevamos bien, salió interesante, y fueron fluyendo las iniciativas, las actividades, las ideas, y más encima resultaban de la misma manera. Todo nos salió muy fácil, por decirlo así, con esa magia fácil, y hemos tenido una jornada maravillosa con mucha gente, a pesar del clima y todo. Mágica jornada que disfrutaron decenas de personas, y que hace un merecido reconocimiento a este talentoso pintor y escritor chileno que dejó una huella imborrable en Cartagena de Chile.